Aureliano, yo sé que te sientes mal, pero mañana seguro todos vamos a comprender mejor esta situación. La intención no fue engañarte. Nosotras quisimos darle la oportunidad a Alexandra para que fuera ella quien te dijera toda la verdad, sin todo este teatro. Bueno, ya se acabó. Ya el mal está hecho. ¿Qué problema hay si hay otro tonto en el mundo? Uno solamente. Pero yo, por ejemplo, veo cuatro en este hall. Y usted me va a perdonar, don Toño, pero ya me cansé de esta situación. Claro, es muy fácil juzgar a mi hermana y decir, pobre Aureliano, se burlaron de él. Anastasia, lo que ustedes hicieron no tiene ninguna justificación. Sí la tiene. Mi hermana se equivocó. Claro, hizo mal. Pero está pagando bien caro cada minuto de su engaño. Pero no por eso tiene que cortarle la cabeza. ¿Por qué les cuesta tanto entender a una mujer enamorada? A ver. Anastasia, el amor auténtico se basa en la verdad. Tú me vas a perdonar, Santiago. Pero en el amor todo se vale. Claro. Pero ustedes son tan machos, tan ciegos, tan egoístas, que sólo piensan en su orgullo de macho herido. Pero aquí a ninguno le da la cabeza para pensar por qué Alexandra hizo lo que hizo. Es que todos son iguales. Claro, una, si tiene que dejarlo todo por el amor de un hombre. Pero es que ustedes sólo piensan en su amor propio. Regola, tu papá estaba hecho una fiera preguntando por ti, extrañándote, mi amor. Ay, pía. Ya va, ya va, ya va, ya va. Usted se va a bañar, se va a poner muy bonita, se va a quitar ese vestido y vamos a ver a papá, ¿sí? Mi papá preguntó por mí. Entonces sí me quiere, pía, sí me quiere, mi papá, sí me quiere. No te lo tomes tan a pecho, manita. Es que, Ovidio no tenía por qué hacerme eso. No tenía por qué humillarme así. Sí, delante Aureliana. Porque él es una bestia en cuatro patas, ¿ves? Y perdóname la franqueza, hermana. Ahora, por su culpa, Aureliana me odia y piensa lo peor de mí. Que soy una bruja, una mujer sin alma. y no va a querer verme nunca más. Y eso, yo no lo voy a soportar. No voy a soportar que Aureliana me oye. Eso, eso no, no. Y Maco anda con la cabulla en la pata porque la policía cree que él secuestró a Gregoria. Mamá, si Maco está huyendo, sus razones tendrá. Ahora, por favor, deje de evadirme. Mamá, deje de evadirme. ¿Por qué no me dijo que eran trillizas? Pero si yo pensé que tú sabías. Aquí todo el mundo en esta casa lo sabe. Sí, en esta casa, mamá. Pero resulta que yo estuve metido en la selva un bojote de años. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me mentió? No, yo no te mentí, Aureliano. Yo te hablé más de una vez de ellas. Hasta te dije que eran idénticas, igualitas. Lo que pasa es que es que tú no le diste importancia. Mamá, mamá, en esta casa todo el mundo me ve la cara de bolsa. Y el que no me ve la cara de bolsa piensa que yo traté de aprovecharme ni que son trillizas para cuidar con las tres. Hijo, yo sería incapaz de hacer algo para causar daño. Usted y Yadira son la luz de mis ojos. Lo único que de verdad es mío en esta casa. Si yo hice algo o dije algo que lo ofendiera o lo angustiara, perdóneme, sí, perdóneme, mi hijo. Madre, mi loquita, perdóneme usted a mí, sí, perdóneme. ¿Qué soy yo, mamá? Soy yo que si no me agarra la entrada me agarra la salida. Y la mentira, lo que más odio en esta vida me persigue, me persigue. hoy ha sido un día muy movido, ¿verdad? Ha pasado de todo. Hasta Gregoria, que no se siente nos da dado lata. ¿Te pasa algo? No sé, te noto algo callada. Estoy estresada, Aquiles. Después de tantos años todavía te cuesta reconocer cuando estoy así. No, perdóname, yo te entiendo. A mí lo de Gregoria también me puso como... No es por ella que yo estoy así, es por lo del robo. ¿El robo? Me preocupa que Toño haya mandado a Constanza a fotografiar la cruz de los sueños, esa semejante inútil. ¿Por qué no me dio esa responsabilidad ni a ver? Bueno, no lo sé. A lo mejor te necesita para algo más importante. Más importante que la cruz de los sueños. Lo dudo. Yo lo que creo es que él está desconfiando de mí. No, sí, no, no. ¿Será que piensa que yo soy quien lo va a robar? No, 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 mi amor, no, no, no. Tú eres su mano derecha. A lo mejor es el estrés que te ha afectado el cerebro. Un masaje te vendría muy bien. Si tú quieres yo... ¿Un masaje? Sí. Bueno, está bien, pero yo te digo dónde y cómo quiero ese masaje, ¿ok? Sí, 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 sí. Vente por aquí, ¿qué pasa? No, 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 no. Quiero que me estrujes de aquí hasta aquí. Vamos a ver si sabes usar las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no confío en nadie, no creo absolutamente en nadie, hay mucho buitre detrás de mi joya, no, la cruz de los sueños no sale de esta propiedad. Papi, gracias por confiar en mí, te juro que no te vas a arrepentir. Esas fotos van a quedar deportadas de revista aunque me tengas que comprar unos lentes de invierno para salvarme el maleficio. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes aquí? No se preocupe, don Toño, termine lo que está haciendo. Nosotros lo esperamos aquí. Bueno, por favor, déjenme a sola con Yolanda y con Yolanda. Ya sabes, no sale de esta casa, ¿entendido? Sí, sí, papi. Permiso, don Toño. Aquí la tienes, Toño. Tú no querías saber dónde estaba. Tu hija. Aquí está. Abrázala. Bésala. Dile lo preocupado y angustiado que estabas por ella. Sí, sí. Ya veo que está bien. Oye, qué bien, qué bien, hija. Es que he estado muy atareado con todo esto de la joya y... Está bien. Ese era el alboroto. No fuiste tú quien gritó y vociferó que buscaran a Gregorio hasta debajo de las piedras. Toño, tu hija es más importante mil veces que esa joya bendita. ¿Qué bien? Abre... El alboroto. Gracias por ver el video.